Con repertorios, puedes crear una lista de canciones que podrás compartir con tu equipo. Para empezar, haz clic en repertorios en tu cuenta y clic en crear nuevo repertorio. Puedes nombrar tu repertorio, agregar detalles como etiquetas, notas, fecha y tiempo. Y si deseas que tu repertorio siempre aparezca, puedes fijar el repertorio como primer lugar en tu lista. Esto es importante si tu quieres crear una lista de deseos de canciones o si quieres hacer un repertorio de canciones que estarás tocando ese trimestre. Busca canciones, escoge tono y haz clic en agregar canción para añadir a tu repertorio. También puedes agregar una canción al repertorio directamente desde la página de la canción. Haz clic en agregar a repertorio para añadir al repertorio que ya creaste. O crea un nuevo repertorio directamente desde la página de la canción. Puedes ajustar el orden de las canciones deslizando cada canción o haciendo clic en la X para borrar la canción. Haz clic en añadir personas para agregar personas a tu repertorio en tu cuenta de secuencias.com. Si nadie aparece en tu lista, también puedes agregarlos a tu cuenta desde aquí. Puedes enviar un repertorio a cualquier persona, compartir una lista de canciones que estás haciendo o usar un repertorio como una lista de deseos gratuitamente. Recuerda que para que tu equipo ensaye las mezclas en este repertorio, tu equipo tendrá que tener acceso a RehearsalMix. Este lo puedes habilitar bajo personas en tu cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!